Clip Dealer Audio Clip Dealer Audio Clip Dealer Audio Bueno, mi nombre es Diego, Diego Beltrán Tengo un Boyax 2013, con 4Line Y bueno, nada, ahí No sé qué Bueno, el auto está bajito Está trabajado de la suspensión por Gonza Capogrossi Llantas 17, talón bajo Tiene la del Full, pero en versión 17 Marca Vulcano Cubierta, bueno, talón bajo Escape de punta a punta Chip de amenición Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa! ¿Pasa o no pasa? Bueno, anterior a este tuve varios autos, pero yo era más fan de la moto Antes de pasar a esto tuve una Tornado, Le Twister, Titan y una Honda Viz que es la que tengo actualmente Los cuatro sueños del pibe, y anteriormente tuve un 504 y anterior a ese un Renault 19 Entonces bueno, antes arranqué con una 110, un acero, del acero pasé a una Honda Viz A la Honda Viz la vendí, fue el error más grande de mi vida por el Renault 19 Me compré una, quería tener otra moto, aguantaba el loco de las motos Entonces compré una 110 y en casa me dijeron anímate a la cero Así que arranqué con la Titan, compré una Titan cero De la Titan salte a una Twister chocada, la fuimos modificando, la dejamos cero Una Tornado cero, y después compré otra vez la Honda Viz Así que llegué a tener las cuatro motos juntas y bueno, después la vendí para tener el auto No, el que más bacana le hicimos a este, a este es lo que más pudimos sacar el gusto, quién dice Sí, la verdad que sí, yo creo que ya cumplió su etapa Aparte para las ideas que tengo, pensó hacerle mucha inversión para el auto Me preferiría saltar otro y ya directamente ir directamente a las metas Por ejemplo, para mi gusto que salga de una neumática Ya no estar reneando con bajarlo, bajarlo, bajarlo directamente y el grano Hacer las cosas que uno quiere, por ejemplo me faltaría plotearlo Pero para eso prefiero invertir en directamente otro auto, saltar digamos, saltar el modelo Y ahí sacarme todas las ganas que tenga Y tengo en mente el polo, polo nuevo con baúl, me gustan los autos largos Sí, la verdad que yo diría un vento, pero tengo que bajar de año de modelo para subir de gama En cambio en un polo ya subís gama y modelo Bueno, yo me dedico a un trabajo en un auto para artista actualmente Que es tercivizada, cliente de Renault Así que estamos todo el tiempo relacionado a los fierros, ahí Y nada, sí, Instagram, siempre hay fotos del auto en Instagram De ahí todo Beltrán 46 Ahí se sube siempre contentemente del auto, de las motos, de las giras Bueno, cuenta con una estrella de Pioneer Con pantalla, un doble DIN Potencia básico, parlantes en las puertas Pioneer Triaxiales en las puertas atrás Cuatriaxiales en la luneta, con un driver Lo más lindo me parece del interior de la pantalla Y que está ordenado ahí tú siempre Mi amigo Tanque Ah, y ahí tenemos el... El tanque, el peluchito Faltable para todos lados ¿Lo tenés siempre? Sí, tiene historia Sí, tiene historia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!